el viernes santo propiamente la iglesia no tiene eucaristía lo que hacemos el viernes santo es conectarnos unirnos a la celebración que empezó el jueves santo por eso el jueves santo no se da bendición final y por eso en el viernes santo no se empieza con el nombre del padre del hijo y del espíritu santo porque es una misma celebración pero el viernes santo si se proclama la palabra de Dios todos los viernes santos se lee la pasión de Cristo según San Juan y el viernes santo también se debe hacer una pequeña reflexión o predicación y el viernes santo aunque no se consagra la divina eucaristía porque no es propiamente misa si se reparte el cuerpo de Cristo que se ha consagrado con abundancia el jueves santo así que el viernes santo la iglesia aunque no celebra la eucaristía si se alimenta del pan de la palabra y del pan del sacramento quiero destacar del viernes santo el dolor y quiero destacar que ese dolor no lo escondemos en la ceremonia de la acción litúrgica se levanta se levanta la cruz mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo estas son las palabras que debe decir el sacerdote, el diácono, el encargado mirad el árbol de la cruz la cruz no hay que esconderla la sangre no hay que esconderla las llagas no hay que esconderlas eso debe quedarnos como enseñanza profunda del viernes santo hay gente que cree que le hace un favor a Cristo escondiendo la cruz escondiendo las llagas en una época por ejemplo se puso de moda que los crucifijos no presentaban al Señor en su muerte sino apenas como una señal atrás estaba la cruz y lo que aparecía era el resucitado la iglesia en su liturgia nos enseña hay que ver las llagas hay que ver la sangre hay que verla es necesario para nosotros ver esa sangre es necesario ver ese dolor porque como enseñó San Ignacio de Antioquía si hemos sido verdaderamente amados sabemos que somos verdaderamente salvados y sabemos que hemos sido verdaderamente amados porque ha sido verdadero el sufrimiento del Cordero Inmaculado entonces la verdad del sufrimiento es la que revela la verdad del amor y la verdad del amor es la que revela la verdad de la salvación esa es la secuencia esa es la secuencia y por eso es tan importante que se vea la sangre y por eso en el Viernes Santo levantamos la cruz solo que pido una cosa que no sea solo en el Viernes Santo muchos muestran el odio que le tienen a la cruz en la querida España cuantas cruces derribadas cuantos ayuntamientos que con odio cínico destruyen monumentos incluso valiosos desde el punto de vista histórico histórico arquitectónico los destruyen porque detestan la cruz pues yo pido si hay quienes la detestan tanto que a nosotros se nos note que la amamos que la amamos con un destello del amor del que nos amó desde la cruz amén